Hice a ti la sueguidad 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 y aves titua di a que esta quita y le disa coresta di a ti a sta y vei a ichusta leila towa di a la kihela soka di a la aida suwa i a mi naka i a eva towa meri y a leila towa di a la kihela soka di a la a woulda ha tian ta yi a y yubes tania tia zwa yie a Ah, kine na, es la pia 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 Hoshi ga sora kara Totsuzen kieete mo Sekai wa kawarazu ni Ugoite yuku Kokoro ga harete Nabida mo kateate Sore demo Taiyo wa nobo te yuku Kana shimi no nai Totsuzen koi Nori koeru rame Tata mae wo Uite aruku Tsukia no hi oe to Haruite yukou Aruite yukou Uumareta akashi ni Yume tsuzuku Sore zore no Uite wo ikiru tame ni Ai suru hito ya kazoku Hito ri jajanai kara Tsunai da te no Shiawase ga tsukukuyo Shiawase ga tsukukuyo Aishikaredo 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 Seishipai Seishipai Tada mae wo uite aruku Tada mae wo uite aruku Iki te iru kagiri Iki te iru kagiri Hito ni Aruite yukou Aruite yukou Tukare haderu made Wizkari Tukai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!